Hola amigos, ¿cómo están? Estamos acá con la delegación argentina que vino a correr la maratón. Muchos son debutantes y corren sus primeros 42 kilómetros. La verdad que es una situación, una situación muy emocionante porque es una carrera multitudinaria. Es muy buena la onda de la gente como nos recibe y uno tiene toda la euforia y todas las ganas de correr. En el caso, yo soy periodista, vine a correrla y a cubrirla es la primera vez que corro 42 kilómetros en Nueva York. He corrido en Buenos Aires y acá estamos con todos los argentinos que vinieron a correr. Un poco vinimos preocupados y un poco desalumbrados por lo que pasó con el atentado con los chicos rosarinos que fallecieron. Queremos mandarle condolencias a la familia, sabemos que en Rosario están haciendo días de duelo por lo que sucedió. Refugiamos totalmente ese tipo de atentados, cualquier tipo de atentado obviamente. Y esperemos que el evento se pueda desempeñar en paz y tranquilidad porque esto es una fiesta, es una alegría. Muchos la vivimos de esa manera con mucha euforia porque nos cuesta mucho llegar aquí. Son días y muchas horas de entrenamiento además del costo que tiene. Así que vinimos con la mejor expectativa, con ganas de divertirnos, de disfrutar, de superarnos a nosotros mismos. Y también conocer gente de otros países que tienen la misma pasión que nosotros. Que eso realmente supera cualquier barrera cultural o de idioma. Porque en definitiva el que está al lado de nuestro corriendo siente lo mismo que nosotros. Y eso realmente nos une. Saludos para todos los televidentes. Muchas gracias. Adrián, dime una cosa. ¿Tú cómo te sientes en este momento? ¿Te sientes seguro con la seguridad? Sí, francamente yo llegué el día posterior al atentado y me desmanejé por la ciudad tranquilamente. A la noche tarde vi mucha policía. No, la verdad que es más, me siento más seguro aquí que en Buenos Aires en este momento. Puedo andar con una mochila en la espalda sin riesgo que me vayan a robar o algo. La verdad que uno se siente muy tranquilo y muy seguro acá. Es una ciudad que uno se siente protegido y bien cuidado por los anfitriones que son la gente de esta ciudad. Que realmente es muy amable y muy cordial por nosotros que somos los presentantes. ¿Estás totalmente en forma para la carrera del domingo? Esta es una muy buena pregunta porque el tema es que hace tres semanas corrí la Maratón de Buenos Aires. Cosa que no es lo más recomendable. Pero tengo un gurú, tengo un entrenador que me dijo, sí, no hay drama, podés hacerlo porque estás en la cresta del entrenamiento. Pero mi objetivo en Buenos Aires era superar una marca que no logré porque un poco tenía la cabeza en Nueva York. Y dije, si me llego a lastimar y yo ya tengo todo el paquete para venir a Nueva York, me mato. Así que dije, no, mejor me cuido y vengo a disfrutar Nueva York. Que no vengo a buscar tiempo, sino a terminarla, a disfrutarla y conseguir mi primer medalla de las seis Mayors. Que la pienso completar hasta que me muera. Bueno, Adrián, te deseamos mucha suerte en la carrera. Y espero verte el domingo en una pequeña entrevista en la Milla 25. Un saludo para Argentina y de New Jersey Media. Un sentido pensamos a la familia de los muchachos que cayeron aquí en el parque. Tal cual, eso. Queremos solidarizarnos con la familia de los chicos que sufrieron el atentado. Y bueno, Nicolás, yo también espero verte en la Milla 25 y en una condición digna. Como para que me puedas reconocer y no me esté arrastrando. Ah, ok, bueno, muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias por toda la oportunidad.